A ver, acá de nuevo, la segunda vez que nos presentamos. Muy bien, gracias por venir. Esta es una canción para los melancólicos románticos de aquellos tiempos donde bailábamos atléticos en los bailes, ¿se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Así que los invito a quien se anime a sacar a su maravillosa dama. Uff, están pasando facturas. Es más, creo que nunca bailamos lindos, me parece. La revelación, la revelación. Cambiemos de tema prácticamente. No, si somos de pudieras, no. No, no está, no me compliqué las... No me quemé. No dije nada, no dije nada. Bueno, espero que les guste. Todo mi respeto, ¿sabes? La, 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 la. El cabo es una buena música, non parece que nos ha telefonado todo el tiempo. En la búsqueda que me escribo, después se maquilla y pegan su labio, pelo, y me preguntan. En el cielo, pelo, y me preguntan. Queridos hijos, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta rosa cama. Y caminan junto a mí, y me preguntan. Y me preguntan. ¿Te sientes fiel? Te digo, sí. Y te ves, hay maravillosa hoy. Me siento muy bien, pues veo que el amor en sus ojos lo vi. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta. Cuánto de amor. Te digo, no, 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 no. Que en todo lo entorno. Mi corazón me doy. Las llaves de la luz. Me ayudan a ir a la cama. Entonces digo, mientras apagó la luz, digo querida, estoy maravilloso. Oh, my darling, you're the wonderful Lord tonight. Oh, my darling, you're the wonderful Lord tonight.